Muy bien, muy bien Gaby, como siempre un placer tenerte el aplauso para ella. Bienvenida Gaby. Bueno, muchas gracias. Un placer realmente que nos acompañe, porque siempre está bueno estar bien acompañado. Por supuesto, y cuando elegís bien, elegís la compañía. Toda tu familia acompañada y protegida en caso de internación. Elegí siempre que estén todos muy bien acompañados. Por enfermeros profesionales, por supuesto. Acompaña es la única donde todos sus acompañantes son enfermeros y titulados. Informate ahora en el 0800-8939 o ingresa en acompaña.ui. Acompaña a enfermeros que te cuidan. Mirá. Para tus mayores, todo el cariño y la dedicación que merecen está en un residencial Acompaña. La atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica le da tranquilidad a la familia. Y a ellos, contención de calidad, confort y alegría de vida. Enterate en acompaña.ui o llama ahora 0800-8939. Residenciales Acompaña. El mejor lugar para vivir como en casa. Muy bien, acompaña enfermeros que te cuidan. Como Gaby cuida a las mascotas. Y muchas cosas que nosotros no sabemos, a veces de ignorantes o de querer zafar una situación, usamos por ejemplo medicamentos o productos de higiene que utilizamos para nuestras mascotas. Exactamente. Vos sabés que hay un montón de productos de humanos que no se pueden usar en mascotas. Y por ejemplo... Vamos a arrancar que es el clásico, ¿no? Claro, el shampoo. Yo he visto alopecias. La alopecia ahora se hizo famosa con lo de Will Smith. Con el Will Smith. Con la señora. Alopecia y en realidad quiere decir caída de pelo. Pérdida de pelo en alguna zona de la piel. Bueno, alopecia, o sea, pérdida de pelo y problemas terribles de piel por usar los shampoos de humanos. ¿Está? Los productos de humanos no sirven para nuestras mascotas. Ni siquiera los de una marca famosa de BB. Sí, sí. Una marca famosa que en una época venía y me decía, no, pero yo lo baño con el shampoo tal de BB. No, no, tampoco. No va. No, para perros no va. Tan, ni cremas de enjuague. Ni jabón. Nada. Bueno, jabón de este tipo tampoco. Capaz que un jabón neutro, tipo jabón de glicerina, neutro, neutro, podría ser. Con esto, ¿sabés qué otra cosa? Hay que tener cuidado, que es muy común que los perros se los coman. Eso te iba a decir. Ay, es re común. Eso te iba a decir. El jabón que queda a la altura, por ejemplo, del bidet, de ahí abajo, pa, chance de que el cachorro se lo comara. Lo agarre, claro. Altísimo. Y ¿sabés lo que les provoca? Grandes vómitos y arredas. Sí. O sea, no limpian el estómago. Sí. Serían un lavabo tomacal. Exactamente, exactamente. Así que mucho cuidado y tampoco bañarlos. No bañarlos para nada. Otro producto que sabemos, tenemos que comprarlo, que al final del segmento lo vamos a decir, pero es la pasta de dientes. Por supuesto, porque esto, las pastas dentales estas, de humanos, no. Porque tiene mucho flúor y el flúor es tóxico para las mascotas. Y menos el enjuague bucal. El enjuague bucal este tampoco, porque también tiene mucho alcohol. ¿Qué pasa? El perro no sabe que tiene que escupirlo. Claro. ¿Entendés? Que hacerse un mucha y escupirlo. Nosotros sabemos. Se lo tragan. Bueno, a veces uno sin querer traga un poquito. Sin querer traga un poquito. Pero ellos se lo tragan todo. Claro, todo. Entonces, no. Eso tampoco es recomendable para las mascotas. Acá tenemos ejemplos de perfumes. Perfumitos, ¿no? No, absolutamente no. Hay perfumes, sí, para mascotas que, bueno, son neutros. No tienen ningún producto que les irrite la piel. Y, bueno, si las personas... Hay gente que le gusta que el perro esté perfumado. Sí. Más que nada los de apartamento. Los de apartamento, claro. Los de apartamento. Los coquetos. Sí. Los coquetos. Los demás son, bueno, todo terreno, son más callejero. Pero los de apartamento están perfumados con el perito así, con braille progresivo. Sí, es alguno que decís, qué increíble cómo están. Bueno, pero también es válido. Pero para eso hay shampoo... Perfumes. Perdón, perfumes para perros y para gatos. No, claro. Gatos no es tan frecuente que la gente los perfume. Es más frecuente que los perfume a los perritos. Bueno, ahí ya tenemos también, una vez hablamos del mito de que el gato no se baña tanto, que en realidad se baña solo con la lengua. Exactamente, exactamente. Y en realidad, si lo acostumbras, lo podés bañar, ¿está? Acá, por suerte, que hay varios compañeros que los perfumes no los utilizan. Así que eso está bueno, ustedes, chicos, no hay problema. Vamos ahí. No tienen los problemas de alergia. Por otro, que es un caso no menor y muy importante, más que nada también los que somos papás, que siempre decimos, no dejemos los medicamentos al alcance de los niños, pero también de las mascotas. Exacto. Vos sabés que hay una cosa que a mí me da muchísima curiosidad. Porque en general, los papás, también los abuelos, cuando están con un niño pequeño, tienen muchísimo cuidado en eso. Sí, claro. ¿Está? No dejan un cuchillo, no dejan un vidrio, no dejan un medicamento. Ahora, con los perros sí. A mí me da muchísima curiosidad y sobre todo con los cachorros. Yo a veces me llaman y me dicen, no, porque, ay, mi perro me agarró, se me tragó un blister entero de las pastillas para dormir. Y yo, pero, ¿cómo? ¿Dónde estaban las pastillas? Ay, no, porque las tenía ahí arriba en la mesa de luz. Pero no deje las pastillas al alcance del perro. Totalmente. Está, por eso digo, no sé por qué hay algo de eso, pero es súper frecuente que se traguen pastillas. Eso es una, ¿no? Que roben medicamentos. Cachorro juega todo lo que le ha servido. Sí, está descubriendo el cachorro. Exacto. Descubre el mundo con su boca, igual que los niños. Totalmente. Pero hay otro problema que es el medicar, ¿está? El medicar. Eso es peor todavía, porque sos consciente de lo que le estás dando. Exacto. Entonces, el perro tiene tal cosa, como a mí el médico en su momento, cuando tuve algo parecido, me lo mandó, yo se lo doy a... Con el ritmo. Claro. ¿Antisamatorio y todas esas cosas? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa le dan. A veces no te confiesan y a veces les tenés que estar tironeando. No, pero tú le diste salvo. ¿Por qué? Y al final, bueno, sí. Y bueno, muchas veces sí, los intoxican. Hay productos que se usan en medicina humana, que por ejemplo al gato lo podés matar directamente, ¿está? Con algún analgésico de medicina humana, directamente lo podés matar. Entonces, yo lo que digo es, vayan al veterinario, ¿está? Esto parece un cliché. No, pero es verdad, vayan a un profesional, pero nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando nos automedicamos, ¿no? Te quiere un profesional y que te diga. Exactamente, porque vos sabés que no todo lo de humano es extrapolable a los animales, como no todo lo de los animales es extrapolable a los humanos. Hay cosas que sí, porque ojo, somos muy parecidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos muy parecidos. Pero en cuanto a los medicamentos, hay que tener mucho cuidado, no inventar. Yo digo, no inventen. Si ya está estudiado, si ya vemos quiénes sabemos. Y también algún medicamento casero, ¿no? Que a veces nosotros lo hacemos. Bueno, también, también. Los medicamentos caseros es otro problema, porque, bueno, a veces le dan alguna cosa que no es grave, un yuyo le ponen en costa, ponele, ¿no? Entonces, esas cosas en general no son demasiado nocivas. Pero a veces sí inventan con medicamentos caseros. No son químicos, claro. Claro, inventan y hacen cosas que no están bien. Yo digo, hoy tenemos al alcance nuestro, millones de veterinarios, miles, hay por todos lados. Tengan cuidado también con lo que ven en internet. Bueno, es la clásica, no le pasa esto a mi perro, googleo. Googleo, ¿tá? Y si vos no sabés del tema, no sabés googlear tampoco. Claro. Porque vos tenés que saber discernir cuando es un estudio serio, que sí, de pronto está en internet, ¿no? Y al que se puede confiar o cuando es una opinión que dio a alguien. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con internet. A veces lo podés interpretar mal también. Entonces, cuidado con todos los productos que nosotros le damos a nuestros animales. Por supuesto, ni que hablar. Creo que vamos a armar algún programa para volver a hablar de la alimentación, pero también cuidado con los condimentos que le molestan a la comida del perro, ¿no? Fundamental, fundamental. La alimentación es súper importante. Entonces, bueno, mucho cuidado. Y por supuesto, cuidado también con todos los productos que hay adentro de la casa. Productos de limpieza, todo eso. Sí, 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 sí. Los cachorros, todos se los llevan para la boca. Espectacular. Y es un riesgo bárbaro. Gaby, estos productos no los puedo utilizar, pero si quiero que mi perro, perra, gato, la mascota que tengas, huela bien, que tenga buen aliento, ¿dónde me recomiendas que vaya? Bueno, nosotros los invitamos a que vengan a Mascotas y Compañía. Nosotros estamos en Pedro Berro 845 Esquina Escocería. Allí tenemos todo y los vamos a asesorar. Allá siempre encontrás un veterinario que te va a asesorar con muchísimo gusto, porque además toda la gente que trabaja allí es fantástica. Y bueno, hay productos específicos y buenos. Y yo ahora les quiero recomendar un buen alimento como HPM. HPM del Laboratorio Birbac es la mejor comida que le podés dar a tu perro o a tu gato, porque realmente está formulada con lo que ellos necesitan. Proteína de origen animal, muy bajos carbohidratos, sin conservantes, sin gluten. Es del Laboratorio Birbac, es un alimento francés importado, que no tiene además conservantes, está cerrado el vacío, ¿viste? Con un sistema de nitrógeno que no tiene ningún conservante. Y es de un laboratorio Birbac, que además tiene una línea para el cuidado bucal. Y ahí sí tenés pasta de dientes, que podés usar para tu perro o tu gato, porque no tiene ningún tóxico. Muy bien. Tenés un producto que se llama Aquadent, para ponerle en el agua de bebida para combatir el mal aliento y el sarro. Y tenés golosinas que se llaman Beident. Me encanta, eso me recontra copa. Claro, para limpiarles la boca mientras ellos se entretienen y se divierten. Me fascina. Sí, que ladra con buen aliento, como siempre decimos, Gaby. El placer de tenerte acá, el aplauso para ella. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con este animal de la comunicación, que sabés que esto fue raro, porque generalmente vos que tenés mascota. Y perro, gato. Para mí el hamster es una mascota al pedo que está ahí girando una rueda.